Buenas tardes, yo soy Israel Chacato Zúñiga, el primer máster fotógrafo de Tabasco. Y quiero invitar a todos los amigos fotógrafos, desde la sociedad de fotógrafos hasta los amigos aficionados, que votemos por el paisano André Manuel López Obrador. Tenemos que colaborar con un proyecto tan importante que en esta ocasión tenemos en la puerta. Y es la oportunidad para que todos los tabasqueños unamos y votemos y todos juntos haremos historia. Si queremos que el gobernador aquí sea licenciado Dan Augusto, ¿por qué? Porque es un hombre nacido en Tabasco, es un hombre hecho en Tabasco, es una persona que sabe, que conoce, que tiene conocimiento acerca de lo que es, ha sido y será Tabasco. En el sentido de que no proviene de padres de fuera, ni viene de otras tierras. Aquí nació en sus padres, le han comentado, como todas las generaciones de tabasqueños, se va de generación en generación platicando las cosas que han sucedido en nuestro estado. Por eso les invito a que nos juntemos a votar por el proyecto de Morena. ¡Gracias!